Tres años, de tal manera que entiendo que la asociación psiquiátrica considera esto un procedimiento menor y casi sin contraindicaciones, casi sin contraindicaciones, no hay mucho. La otra particularidad es que nos puede generar arritmias cardíacas, entonces nos interesa saber que el paciente no las tiene previamente o que si las tiene probablemente las va a ser, aunque también esas arritmias pasan rápidamente, es lo mismo que la hipertensión, las más de las veces en menos de 20 minutos, pero hay 20 minutos en los que el paciente va a durar hipertenso, parquitálico y probablemente arritmico. Entonces desde ese punto de vista la valoración de la anestésica es importante. Se refiere que pues obviamente una hipertensión de estas, un electrochoque de este podría causar trastornos o generar la muerte por ejemplo en un paciente que tenga hipertensión endocriniana. Entonces, bueno, afortunadamente muchísimos de los pacientes psiquiátricos tienen un TAC cerebral o inclusive una resonancia. Se le recomienda a los anestesiólogos que le hagan un fondo de ojo al paciente para descartar eso por si acaso. Pero también ha habido series de casos, 30, 40 casos de pacientes con tumores y trastornos psiquiátricos que responden a electrochoques en quienes se les ha administrado la anestesia también y el electrochoque sin mayores complicaciones. Existe la posibilidad teórica de que eso exista, pero no hay datos de que efectivamente así sea. Quizá esos sean los detalles más importantes. Obviamente la medicación que los pacientes reciben nos interesa, sobre todo le interesa mucho al psiquiatra y a nosotros, los pacientes nos llegan con mucha frecuencia bastante sedados. La mayoría, como les contaba, los pacientes que nosotros vemos entonces son pacientes con trastornos depresivos severos de tal manera que uno no tiene los problemas de la agitación ni los problemas de la remisa de fuerza ni nada, pero pues estamos viendo a la doctora Lina y decimos que podría servirnos para ese tipo de pacientes. Nosotros, o por lo menos los psiquiatras de Santa Clara no lo usan en ese tipo de pacientes. La indicación allá es fundamentalmente la depresión severa refractaria a otro tipo de tratamientos. Entonces ahí no tenemos nuestros problemas. Con pacientes, pues que uno sí va dando la mejoría en la medida en que se van recibiendo el tratamiento. Sí, lo tengo que ver. ¿Los medicamentos, pues? ¿Para qué? Para los pacientes. Un momento. Sí, creo que ya. Bueno, vamos a ver. Una pregunta. ¿Ha habido algún reporte de que la terapia electroconductiva desencadena se cae en una afilación particular? ¿Hay algún reporte? Sí. Sí, sí. Sí, hay un reporte de asistores. Particularmente cuando utilizamos, digamos, con respecto a lo que refería el doctor. Con respecto a lo que refería el doctor, uno tiene que tener cuidado con varias medicaciones antipsicóticas. Hoy día que alteran el QT, particularmente, y lo miramos en QT corregido, una es ciprasidona, que se llama geodona en Colombia. Y la otra es clozapina y olanzapina. Aunque con clozapina nosotros no hacemos TEC usualmente. Pero sí hay reportes de vibración ventricular. Son rarísimos, ¿sí? Incluso la APA considera que en pacientes posinfarto agudo en miocardio podemos colocar terapia electroconvulsiva. Y hay reportes de colocación de terapia electroconvulsiva sin problemas. Pero sí hay pacientes que han presentado vibración ventricular, pero es muy extraño. Y la otra que mencionaba, el doctor Andrade, de las historias, sí, claro que sí. Es supremamente frecuente, pero dura muy poco tiempo. Es decir, 10 segundos y revierte solo. Es que inicialmente hay una entidad parasimpática en la fase inicial. Entonces, los simpáticos, con sus reflejos… Primero es matagotónico y luego es simpático. A mí me inquieta cómo hacen cuando lo reciben en antidepresivos tricíclicos. ¿Ustedes tienen interacciones con los simpáticos de la monomercial? ¿Eso lo cuestionan, lo suspenden, lo dejan, o sea, o no le ponen información? No, nosotros mantenemos los antidepresivos que no se mantienen. De hecho, la terapia electroconvulsiva la utilizamos usualmente como medida coayudante, a menos de que tengamos una depresión refractaria que solo se maneje con terapia electroconvulsiva y no lo usual. Ahora, los antidepresivos tricíclicos cada vez los estamos utilizando menos, ¿sí? Por los efectos secundarios, particularmente… No tanto por los efectos secundarios cardiovasculares que sí son reales, especialmente mayores de 50 años, por los efectos secundarios que tienen poca adherencia al tratamiento, la boca seca, el estreñimiento, etc. Cuando nosotros damos terapia electroconvulsiva había la creencia previa que debíamos suspender tricíclicos, ¿sí? Pero hoy día es claro que ni suspendemos tricíclicos ni suspendemos litio. Bajamos dosis de ácido del proyecto de carbamazepina cuando lo utilizamos como moduladores porque los pacientes no presentan las crisis que estamos esperando. Bueno, de eso también se concluye de que este procedimiento debe hacerse en una sala de condiciones quirúrgicas y obviamente donde tengamos una máquina de anestesia y una monitoría que nos permita evidenciar rápidamente problemas que se pueden prolongar más allá de la recuperación inmediata y donde nosotros con los elementos que tengamos en la sala podamos reanimar. Es decir, ahí debe haber un carro de paro. Así sea que haya una sala en una institución psiquiátrica para esto, esa sala tiene que estar doblada con todo, absolutamente todo lo que requiere una anestesia. Esto también es importante porque en muchos sitios los procedimientos inclusive se hacen casi que en consultorios. Entonces mucho cuidado porque la reanimación de un paciente para que sea efectiva y no tenga secuelas debe ser hecha en una sala dotada para esto. Y nada es igual a una sala de cirugía con todos los elementos que ustedes deben tener, incluido un carro de paro y obviamente un desfibrilador. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí una pregunta. Sí, doctora. Antes de la anestesia, en niños, bueno, la autorización la da el adulto responsable, pero en personas mayores que están con enfermedades mentales, ¿quién da la autorización? En julio de este año salió una nueva ley que se llama la Ley de Interdicción de Pacientes con Discapacidad Mental, en donde digamos que normatizaron esto porque esto había sido un problema hace mucho tiempo, y es hasta que yo no tengo una interdicción, es decir, hasta que un perito o un psiquiatra forense haya definido que yo tengo incapacidad para definirme a mí mismo, no me puede dar una interdicción. Hay casos especiales que esta ley sí reconoce y es en los pacientes que tienen retardo mental profundo en quienes requieren de manera urgente esto, los padres terminan dando la orden médica. Cuando no ocurre esto, es decir, en pacientes que tienen retardo mental moderado, retardo mental leve, pero que tienen incapacidad de autodeterminarse, que así es como lo definen legalmente, si debe haber una interdicción que debe estar mediada por un psiquiatra forense y para esto deben hacer todo el ejercicio a través de las comisarías de familia y de los jueces de familia para lograr la interdicción. ¿Y en los casos de una depresión o de una psicosis? Lo cual es que en la depresión, a menos de que yo tenga una ideación suicida, mi juicio no está alterado. ¿La misma paciente? Sí, claro. Ellos mismos deben firmar el consentimiento. En terapia electroconvulsiva debe firmar la paciente y lo debe firmar la persona que funciona como su acudiente. En esquizofrenia sí buscamos que lo firme siempre un acudiente y estos pacientes usualmente no son interdictos. Entonces, el acudiente sí funciona teniendo en cuenta que el juicio y el raciocinio de estos pacientes están alterados. Esta situación también es válida para estos pacientes que por trastornos mentales se sugiere deben someterse a la esterilización definitiva y que obviamente requieren del consentimiento que debe constatarse su capacidad mental no le permite tomar esa decisión y son los acudientes o padres las personas responsables de hacerlo. Aquí en Colombia creo que eso se hace ante notarías y el doctor Andrade me comentaba que ellos allá manejan un protocolo.